Con más de 50 firmas de diputados y diputadas, se presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en la sala cabezas del Congreso de la Nación. Viene en el sentido de una gran movilización social, de un debate que nos venimos dando desde el año 2005 a la fecha y que evidentemente viene demostrando que la sociedad argentina viene saldando el tema del debate del aborto, viene acompañando esta discusión social y esto se expresa en cada una de las presentaciones del proyecto de ley. Este proyecto fue elaborado con una participación sumamente colectiva, fueron dos años de debate de organizaciones sociales, de especialistas, de comparación con la legislación internacional y ese fue el resultado de este proyecto. Entendemos en este sentido también que expresa esta voluntad de seguir planteando desde legisladores nacionales, muchos que hace muy poco han sido electos y electas y otros que renovaron o que continúan este compromiso con un proyecto que viene a saldar temas de salud de las mujeres, de justicia social y también de derechos humanos. La sociedad practica interrupciones del embarazo hace miles de años, en la Argentina se practican más de 500.000 abortos al año, la sociedad está en condiciones de poder dar ese debate, ya lo tiene saldado creo yo, yo creo que quien no lo tiene saldado es el Congreso Nacional. Creo que la sociedad está preparada y que hay un nivel de consenso que por ahí no tuvimos en otras oportunidades, me parece que el fallo cuando definen el caso de los no punibles, digo, tuvo un acompañamiento de la sociedad, creo que el debate está instalado y que hay un consenso muy significativo, digo, así como hay un repudio generalizado acerca de las declaraciones del Ministro de Salud en Corrientes, digamos. Estamos absolutamente convencidos que la Argentina necesita esta ley, creemos que es sumamente importante. Nosotros como bloque de nuevo encuentro hemos presentado nuestro proyecto el año pasado y lo hemos vuelto a presentar este año y además somos co-firmantes de este proyecto que se está presentando hoy de la campaña nacional por la legalización del aborto. La verdad que creemos que es un proyecto que inmediatamente después de ser aprobado empieza a salvar vidas, son miles las mujeres que mueren en abortos clandestinos, por lo tanto es un proyecto que salva vidas al incorporar a la mujer al sistema de salud. Diputada, ¿por qué considera usted que es importante apoyar este proyecto que se está presentando hoy de despenalización del aborto? Porque es un acto de justicia hacia las miles de mujeres que mueren por años en abortos clandestinos, abortos clandestinos que solo hacen las mujeres más humildes, porque las mujeres de los sectores medios y altos hacen abortos también clandestinos, pero en mejores condiciones médicas y de salubridad y porque adhiero absolutamente a la consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y me parece que es un momento y la sociedad está madura para esto, para que en el Congreso, que somos los representantes del pueblo, discutamos este proyecto de ley. Las ideologías no pueden cruzar la vida personal de las mujeres como sucede ya hoy en gran parte del planeta, donde el aborto está despenalizado, donde las mujeres tienen una posibilidad de llevarlo adelante sin dejar la vida en eso. Entonces creo que es una deuda de la democracia y que tenemos que ir y juntarnos todos para que eso sea realidad.